La asambleísta Valentina Centeno Arteaga. Buenas tardes compañeros legisladores, distinguido presidente encargado de la Asamblea Nacional. La asamblea nacional, mociono al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del proyecto de ley orgánica a la atracción de la inversión a través de asociaciones público-privadas, en vista de que actualmente el país ya cuenta con un texto normativo completo y debidamente debatido por este hemiciclo en apenas un par de meses atrás. El 20 de diciembre del 2023 se publicó en el registro oficial la Ley de Eficiencia Económica denominada Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y esta ley incorpora ya en su libro segundo una actualización del marco normativo de las alianzas público-privadas. La propuesta de ley fue elaborada con base a la propuesta generada también por la Secretaría de Inversiones Público-Privadas y esta comisión que presido la trató y se aprobó en el Pleno de la Asamblea Nacional. Mociono por lo tanto el archivo de este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias.